Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, culminó este martes un encuentro de trabajo en el que participaron los principales dirigentes provinciales y municipales del partido y del gobierno de todo el país. Raúl calificó las reuniones desarrolladas durante dos días en la Escuela Superior del Partido Ñico López y en el Palacio de Convenciones de la capital cubana como una gran reunión por los temas abordados. Se destacan los intensos análisis económicos, políticos e ideológicos de la actualidad cubana. El General de Ejército se refirió a la necesidad de sacar experiencias de encuentros como este. La sesión final desarrollada en plenario incluyó un análisis de la actual Zafra Azucarera y una información del estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Se destacó también la necesidad de garantizar los ingresos por exportaciones, potenciar los encadenamientos productivos y los proyectos de desarrollo local. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.